En el corto periodo de tiempo que Wii U estuvo en el mercado, este tuvo muchas promesas de videojuegos, muchos videojuegos que estaban planeados para el lanzamiento en esta plataforma, pero con el pasar de los años poco a poco dejaban de sonar estos títulos, y muy pocas veces los estudios desarrolladores se pronunciaban y confirmaban que se cancelaba el videojuego que estaba siendo desarrollado. La mayoría de las veces lo que decían es que se debía la cancelación a las limitaciones del hardware, pero también existen casos donde teniendo un juego casi terminado, por motivos comerciales no eran lanzados, o también juegos sin anunciar que estaban siendo desarrollados y por X o Y motivo se cancelaron en fases muy tempranas de desarrollo. Entonces aquí les traigo los 5 juegos de Wii U que más prometían, pero terminaron siendo cancelados. Número 5 Uno de los juegos más esperados por los fans de Nintendo era este juego que prometía ser un sucesor espiritual del tan querido Banjo-Kazooie. Este juego desde su inicio logró un gran apoyo con una recaudación de dinero en Kickstarter para su realización, donde de inicio se tenía planteado sacar una versión para Wii U. Fue un desarrollo bastante prometedor, tanto así que se tenía gameplays del juego corriendo en Wii U, pero con el paso de los meses y con el anuncio de Nintendo Switch, Playtonic decidió mudar todos sus esfuerzos a la nueva consola de Nintendo, y afirman que tuvieron muchos problemas técnicos en el desarrollo de Wii U, los cuales no podían solucionar y por ende prefirieron desarrollar el videojuego en la nueva plataforma de Nintendo. Número 4 Project Cards Otro grandioso juego que desde el inicio se anunció una versión para Wii U, esta vez se trata de un simulador de carreras, y este juego prometía bastante. Los desarrolladores constantemente publicaban avances de la versión de Wii U, incluso cuando se anunció su retraso de su lanzamiento. Sin embargo, ya era de esperarse que cuando un juego suele retrasarse tanto como este, al final el equipo de desarrollo no pudo hacer mucho más y decidieron cancelar el juego por limitaciones técnicas que tenía la Wii U, dejando las puertas abiertas para un futuro desarrollo en la nueva consola de Nintendo, que por ese entonces se la conocía como Nintendo NX. Pero bueno, hoy en día ya sabemos que NX es Nintendo Switch y que no tenemos ni Project Cards 1 ni Project Cards 2. Es cierto, los desarrolladores no han estado docentes de la plataforma de Nintendo, pero simplemente nos traen ports de sus videojuegos ya antiguos de la generación pasada. Número 3 Project Giant Robot El juego fantasma de Nintendo Sí, tal vez muy pocos lo recuerden, pero este fue un juego por el cual el mismísimo Shigeru Miyamoto apostaba. Es más, él estaba metido directamente en el desarrollo de este videojuego. Era un juego que ya estaba bastante avanzado en su desarrollo, y que hasta tenía una demo jugable en el E3 de 2014. Sin embargo, como no era un juego esperado, y más parecía un spin-off, nunca más se volvió a hablar de él. Y sin percibirlo, no me mientan, todos nos olvidamos de este videojuego. Muchos deben estar... Ah, cierto, ese videojuego, ¿qué pasó en este momento, no? Sí. Bueno, Nintendo hizo oficial su cancelación indirectamente, cuando en 2016, en el reporte financiero de la Junta de Accionistas, el título ya no aparecía por ningún lado. Simplemente confirmando que The Legend of Zelda Breath of the Wild sería el último juego desarrollado por Nintendo que saldría en Wii U. Número 2 Crysis 3 Sí, este videojuego estuvo a punto de ser lanzado en Wii U, según nos dice el CEO de Crytek. Dicen que ellos tenían una versión funcional y casi terminada de Crysis 3 para Wii U. Pero, como recordaremos, en la época de Wii U, tanto Nintendo como EA Games no tenían una buena relación para nada. Considerando también que Wii U no vendía lo suficiente, entonces esto llevó a que EA Games decida no publicar el videojuego y por ende cancelarlo por motivos comerciales. Número 1 Mold the Video Game Sí, tal vez este sea el juego que más prometía y se los aseguro que muy pocos de ustedes oyeron de él. Pues así va, después del lanzamiento de Star Wars The Force Unleashed 2, tanto Nintendo como LucasArts discutieron sobre la posibilidad de crear un nuevo videojuego para Wii U, 3DS o Wii U. Estas negociaciones llevaron a la creación del título Dirt Mold, que estaba siendo desarrollado exclusivamente para Wii U, pero en un punto de desarrollo Nintendo ya no cumplía con las exigencias financieras y el título pasó a convertirse en un multiplataforma. En este juego, el estudio desarrollador tenía pensado contar el origen de la transformación de Mold en un Lord Sith, hasta el propio George Lucas intervino en el desarrollo de la historia. Sí, el juego prometía bastante, eso sí lo sabemos, pero entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué llevó a que se cancelara este magnífico videojuego? Bueno, eso, eso mismo, se llama Disney. Disney, en el momento que compró Lucasfilms y todas sus dependencias, entre ellas LucasArts, que son los encargados del desarrollo de videojuegos, cancelaron todos los videojuegos que estaban siendo desarrollados en ese momento. Poco después de su cancelación, se filtraron artes conceptuales del juego y un gameplay de una versión temprana del videojuego. Sin embargo, eso será lo máximo que podamos ver de este videojuego, el máximo avance que tenemos disponible. Y pues la verdad, era un videojuego que sí prometía bastante, de un personaje muy querido por los fans de Star Wars. Y la verdad, pues el monstruo Disney terminó comprando la compañía y cancelándolo todo. Como ya sabemos, hoy en día EA Games se encarga de desarrollar los videojuegos de Star Wars y este, pues no está en sus planes. Así que bueno, estos fueron los 5 juegos que más prometían, según yo. Obviamente esta lista está hecha desde mi punto de vista. De hecho que deben haber muchos más juegos cancelados de Wii U por ahí, que no sabemos. Así que yo te invito a los comentarios, escríbeme tu top 5 de los juegos que tú piensas que han sido cancelados en Wii U, que sí prometían bastante, pero al final no supimos más de ellos. Espero que te haya gustado este video, ya sabes, suscríbete, comenta y recomiéndonos. Y bueno, yo me despido.